¡Eeeeh! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Vamos! ¡Está con la cabrera arriba! ¡Cierto! ¡El cuadrado! ¡A la derecha! ¡Cierto! ¡Esc abertений!!! ¡ívora irá en Jaim! ¡Señor en disadvantage! ¡A la derecha! ¡ BBC, B-. ¡A la derecha! ¡Oh, América! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cierto! ¡Vamos! ¡Alevarlo! Paso el día encerrando en el baño Me llego en el tiempo aburriendo Y lo puedo yo prendo de atrás y ciego ¡Alevarlo! Y las noches están en mi costo Continúan las tuyas en el baño Y lo puedo yo me levanto y ciego ¡Alevarlo! 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 ¡Encerrado! ¡No Time! ¡Alevarlo! ¡Encerrado! ¡Encerrado! ¡ library! ¡Encerrado! ¡Encerrado! denominado Comedel y el